Música ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de ustedes en esta jornada agradable, 23 grados de temperatura y por fin viernes. Quiero avisarle a las correspondientes esposas, novias y parejas, nuestros compañeros que tienen un mensaje. Qué mucho que soy. Tienen un mensaje, así que felicitaciones a todos. Si no, los muchachos se esconden y hay que ser justos con todo. La muchacha decía, será que Toto no vino. ¿Sabes que vino para avisar? Doble agente. Vine exclusivamente para avisarle. Vamos a hablar de mí, hermano. Claro, como a él él controla, entonces nadie se sabe. Claro, como a él él un lorazo. No, no, todo para uno y uno para todos. Así que, señoras, hagan uso y abuso, como quien diría. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Toto, todo bien. ¿Todo bien? A veces te extrañamos mucho. Ah, sí, sí. Sí, ¿sabes cómo estás? Sí, no, me imagino. Te atendimos, perdón. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Toto, muy bien, muy bien. Te recordamos ayer. Nosotros vamos a unos corazones. Imagino, imagino, imagino. Claro, un gran afecto te mandamos. Imagino, imagino. Bueno, qué país tranquilo, ¿eh? Sí, ¿qué pasó? Es como que se encauzó más. Bueno, la novedad es que son los imputados estos. Claro, sí. Y, bueno, obviamente los tres imputados. Sí, nuevito, digamos, ahora del caso de Zamora. Un poco más temprano también se armó una reunión muy rara en el Ministerio del Trabajo. Ah, sí. La ministra de Justicia convocó a lo que se llama Consejo Tripartito, perdón, de la ministra del Trabajo. Y ahí está integrado por gremios de la producción, gremios empresariales, UIP, ARP, centrales obreras y demás. Y en el punto 5 del orden del día de ese Consejo Tripartito suele reunirse cada tanto. Estaba evaluación o algo así de presentación de la auditoría del Poder Ejecutivo, que es la que le condena prácticamente a ella, ¿verdad? La que de entrada dijo 1.200 millones, una cuestión así, ¿verdad? Y que después fue validada de vuelta por la Contraloría y demás, ¿verdad? Que el propio Poder Ejecutivo le dice, señora... Y justamente se le preguntó al auditor, al ministro auditor del Poder Ejecutivo, dice un pedido de presidencia. O sea, ¿cómo surgió el pedido? Un pedido de presidencia. Entonces ella convoca a estas partes, a las centrales obreras, y después a una conferencia de prensa donde anuncia que no va a renunciar ni nada, y acto seguido. Esto es una cosa del loco. De la cuenta de Twitter del Ministerio del Trabajo salen los representantes de las centrales obreras a decir, no, nosotros apoyamos la gestión de la ministra, y uno se pone a pensar, y después de ver el estado del sindicalismo paraguayo y dice, entiendo todo lo que pasa, ¿verdad? O sea, el... Porque yo lo decía el otro día cuando los gremios estaban con el presidente. Era una cosa del revés, ¿verdad? Yo no sé si te recuerdo que... Sindicada como corrupta y finalmente... Estaban con el presidente. Sí. Pero en esa comisión tripartina no están acaso los gremios de producción también. Sí, sí, eso acabo de decir. O sea, todito está. ARP, UIP, seguro. Y después las centrales obreras varias. Yo decía de las centrales obreras que te van a apoyar al presidente. Por una cuestión natural, no es por ser Contreras, no es por ser... Por una cuestión natural, los gremios, los sindicatos, están contra... Están en una puja permanente con la patronal. Claro, o se van a hacer hurra. O con la autoridad, por mayores condiciones. Claro. O mejor eso. O sea, lo natural es que cualquier gremio esté en puja, o en disputa, o en debate permanente con la patronal o las autoridades sobre las condiciones que en nuestro país, mirando el estamento laboral, digamos, las condiciones necesitan reivindicaciones. Totalmente. Entonces, cada vez que sale un gremialista, de sindicato, de lo que fuere, de central trabajador, y sale al lado con el que tiene que mantener la disputa y lo apoyas, y dice, yo tu gesto. Sale una foto al lado. No cierra, papá. Es rarísimo, ¿verdad? Es rarísimo. La guía te da roles, te asigna roles en un papel en el teatro, ¿verdad? Cada uno tiene un rol social. No seguir ni tu libreto. Porque sin ese rol, su existencia misma está en duda. No, o su credibilidad. Claro. Ahí es la permanencia de estos dirigentes históricos, y de ahí también la situación del sector sindical en nuestro país. Es lo mismo que un médico le ha entregado a tu análisis de sangre. El mundo de la emergencia. No, no, no. Hay que creerle a tu análisis de sangre, por favor. Claro. Este análisis de sangre, ¿cómo te sentí vos? Así te sentís. Y no hay nada, nada. Hay como cuatro o cinco centrales de obrera, y yo por lo menos lo que pude ver ahora antes de entrar, he visto por lo menos tres. Cada uno se representando hablando en la cuenta de Twitter en unos pequeños videos que le grabaron. Apoyando a la... A la gestión de la ministra. Es muy divertido, en serio. Da para reírse en un mañana para no llorar. Pasó gol y dijo... Y mi abuelo se animó a tanto, ¿verdad? Es una cosa loca, te juro. Esa es rara fila. Increíble. Se esperan cambios, en teoría. Y esto es uno de los motivos, ¿verdad? El señor está muy preocupado por sus cambios, y probablemente operó guau para tratar de ver si conseguía algún tiempo. ¿Y el yerno pico está todavía? Horas extra. ¿Eh? ¿Cuál? ¿El empresario, cómo era? El yerno está todavía. ¿Tiempo de descuento para eso? El yerno, no es yerno. No sé, seguramente. Aunque se enojó conmigo una vez porque dije que para mí no tenía las condiciones para estar en el cargo y me envió a sus títulos universitarios y... Ok. Le tuve que decir lastimosamente, eso tampoco te da condiciones, ¿verdad? No. No dice nada. Decime por ti, yo tiene 29. He encontrado cada... Claro. ¿Verdad? Bueno, cambios dicen ahí... Y de 9 cartones, la verdad. Claro, todo el mundo especula, cambios, no sabemos si se va a dar. Sí, sí que iría... Sí. Ya, le van a... Sí. Y con los problemas económicos que tiene el país, yo que la ministra de la mujer estaría preocupado. Es preocupada, Dios. Porque es que se cambian cosas así. Tener problemas con la policía, cambiar al ministro de Agricultura. Tener problemas con la economía, va a cambiar al ministro de la mujer. Probablemente, ¿verdad? Sí. Así que cuidado, señora ministra. Sí. Y veremos qué ocurre con la investigación. Yo, personalmente, cuando todo comenzó, decía, tienen 20 horas para recapturarlo a este hombre, al samura. Sí. En el sentido de, si en 20 horas vos no tenés un resultado contundente, algo, no levantás nunca más la imagen. Que hay que decir que esa conferencia, que fue convocada por el Ministerio del Interior, en ese momento, dos horas después del hecho, la prioridad principal, valga el juego de palabras, era aquello de recapturarlo. Claro. Y hoy, la prioridad principal es tirarse la pelota entre todos. Ah, no sé. Pero todo tiene una razón de ser, digamos. El festival de obviedades que se dieron tiene que ver con el Día Internacional del Chocolate, porque el chocolate por la noticia, todo lo que diga. Hoy el Día del Chocolate, yo sea de paso. Muy bien. Gracias. Bueno. En serio. El Día del Chocolate, en serio. Ya que estamos, no, 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 no. nueva herramienta que se pone, digamos, a disposición del mercado, y mucha gente está preguntando de qué se trata, qué es esto, Sudameris Leasing. Vienen, noticieron, vi que están dando vueltas, quiero saber qué es. Bueno, nosotros vamos directamente a la fuente, está Tomás Bonelo con nosotros de Sudameris Leasing. Tomás, ¿cómo estás? Gracias por la compañía. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien. Bueno, mucha gente dice Leasing, en algún lado escuché Leasing, pero siempre es importante recordar de qué se trata esta herramienta financiera. Exactamente, cuando decís Leasing, la primera respuesta que viene a la mente de todos es alquiler, y ese es el primer, tal vez el primer concepto que hay que derribar que no es un alquiler, es parecido, en algunos puntos se encuentran, pero el Leasing es otro instrumento. Es una herramienta de financiación para la compra de bienes de capital, en este caso, más específicamente Sudameris Leasing, ofrece Leasing para lo que es compra de vehículos, autos, camionetas, camiones, maquinaria vial, maquinaria agrícola, porque Sudameris Leasing es una sociedad en la que forman parte del banco Sudameris y ocho concesionarios representantes de marcas de vehículos y maquinarias, exactamente. De todo lo que puede ser financiado, digamos, con esta herramienta. Todo lo que venden estos concesionarios puede ser financiado a través del Leasing y, bueno, es una herramienta financiera de mediano y largo plazo, a partir de tres hasta cinco años, mediante la cual el cliente elige el vehículo, la marca, el modelo, Sudameris Leasing la compra, se la otorga a este cliente, por este periodo determinado del contrato y el cliente la usa por ese plazo. Por tres o cinco años. De tres, cuatro o cinco años, exactamente. Son las tres alternativas de plazo. El cliente la usa por ese periodo como si fuera como si fuera él, con todas las mismas responsabilidades y derechos sobre el vehículo. ¿Pleno uso, digamos, del vehículo maquinaria? ¿Pleno? Pleno, pleno. En ese sentido, a través del Leasing se traslada todos esos derechos sobre el vehículo, como si fuera propio. Y cuando termina el plazo del contrato, el cliente tiene la posibilidad de ejercer una opción de compra. Porque recuerden que nosotros, o Sudameris Leasing, compra el bien. Es el dueño. Es el dueño por todo el plazo del contrato. Y cuando termina el leasing, el cliente puede ejercer una opción de compra que va desde el 5% hasta el 15% del valor original de ese vehículo. Y si le ejerce, bueno, paga ese monto de opción de compra, se transfiere la unidad a su propiedad y si decide no ejercerlo porque por ahí quiere cambiar o no le decide justamente devolver ese vehículo, bueno, lo devuelve y saca un leasing nuevo. Ahora, quiero preguntar lo siguiente, y estoy con Pedro. Mucha gente me decía, esta es la herramienta que usan muchísimo en los Estados Unidos y cambian. Cada rato el vehículo, todo el tiempo van cambiando, digamos. Es justamente por eso, porque es un periodo de financiación y uno al final decide o lo quiero comprar porque o me encariñeo porque me gusta o porque es el auto familiar o quiero cambiarlo. Exactamente, es la herramienta de arrendamiento que es leasing y justamente es eso, es la posibilidad de comprarlo al momento de finalizar el contrato o devolverlo. Te da esa flexibilidad que ninguna otra herramienta te la da porque un alquiler uno no tiene la posibilidad de comprarlo y en el otro sentido una financiación o un préstamo tradicional ya uno lo compra desde el primer momento, no tiene la posibilidad de devolverlo porque ya es de uno. Entonces el leasing se para en esa mitad de campo que puedes comprarlo o puedes devolverlo. Claro. Pedro, para explicar también a la gente porque vos te vas a una concesionaria que les compra un coche cero kilómetros, estamos hablando de cero, ¿no? Sí, sí, sí. Vas a comprar un vehículo cero kilómetros y te dicen, bueno, el 30% de un efectivo, depende del coche que quieras, 15, 20, 30, 40 mil dólares, pero el que quiere, por ejemplo, el de 15 mil dólares supone, una linda camioneta de 15 mil dólares te piden el 30% o 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares y después el resto se financia. En el caso del leasing no es así. O sea, vos, ¿cómo es el tema? En el leasing podés financiar hasta el 100% del valor del auto de la mobinaria. No pagas nada, vos elegís el vehículo, sujeto a un análisis, se aprueba porque te da la capacidad de pago para el vehículo que estás queriendo comprar, obviamente, retirás el vehículo y recién al mes de haber retirado pagás la primera cuota. No desembolsaste nada. Y sí, tienes la posibilidad también, es tan flexible el producto que si vos querés poner una entrega inicial porque vendiste tu usado, tenés la posibilidad de adelantar y hacer una entrega inicial. ¿Cómo hace Tomás un cliente del banco? ¿Tiene que ser cliente del banco? ¿Puede ser un cliente, digamos, que venga por esto al banco? ¿Cómo hace las condiciones para acceder? ¿Un cliente de la concesionaria que tiene que venir a entrar a la concesionaria? a ver, a través de la concesionaria obviamente el cliente, porque obviamente el leasing está atado a una compra de un auto. Uno quiere comprar un auto y decide financiarlo a través del leasing. Entonces, desde la misma concesionaria el cliente puede cotizar, todos los vendedores, las concesionarias, las socias tienen una aplicación móvil, el cliente puede cotizar a través de esa aplicación móvil todos los planes de leasing de acuerdo a los plazos y a los valores de opciones de compra y ahí mismo en la concesionaria el cliente puede ingresar su solicitud y obtener un preaprobado en la misma concesionaria. Ahí al toque. Al toque. Ahí conoce su situación, digamos. Sí, exactamente. Tenemos un, a través de esa aplicación un sistema de scoring bastante, obviamente, para una primera respuesta, ¿no? Después tiene que fundamentar con su documentación, los ingresos, pero por una primera respuesta ya el cliente entra a la concesionaria y a los 10 minutos se va con un leasing preaprobado y ya a nosotros nos llega esa solicitud y seguimos con el contacto con el cliente. Ese es un canal. Y después puede acercarse también a las sucursales del banco y solicitar el producto y ahí los derivan con su Ameris Leasing, ¿no? Tomás, uno va a la concesionaria habitualmente, nos pasó a muchos, menos a Pedro, digamos, que es el que tiene más espalda entre todos los que estamos acá, ¿verdad? Claro. Que vamos a la concesionaria y decimos, este es el vehículo que a mí me gusta. Dicimos, ¿cómo hago? Se me entrega, como decía Pedro, el 30% y mi primera respuesta es decir, si tengo el 30%, quiere decir que tengo el resto y compro al contado, ¿verdad? A veces no tengo para la entrega, entonces tengo que hacer la financiación mucho más larga, a ver cómo hago, saco de acá para poder entregar, tengo la cuota de la entrega más la cuota del vehículo y después resulta ser que llego al tercer, cuarto año, quiero cambiar el vehículo y me dicen, no, tu vehículo cuesta la mitad de lo que costaba cuando compraste y una serie de cuestiones. El leasing, digamos, me permite a mí tener una estabilidad en lo que yo voy a pagar y al final de esa financiación una estabilidad de saber que yo voy a pagar no el precio inicial del vehículo sino un precio reducido. Exactamente. En un primer momento vos sabés la cuota que vas a pagar por todo el periodo porque es una cuota fija tanto en dólares como en guaraníes de acuerdo al ingreso del cliente. Es una cuota 100% fija. 100% fija y la opción de compra ya la conocés desde el momento que firmás el contrato porque es un porcentaje del valor original del vehículo. El vehículo sale 15.000 dólares y la opción de compra es el 10%, sabés que 1.500 dólares van a ser tu... Ah, ok. O sea, al final del periodo yo... Bueno, ¿saben qué? Me quiero quedar con el auto y cuesta el 10% o el 15... Ya lo sabés del primer mes que va a ser ese valor. Ah, incluso puede ahorrando digamos hasta el final. El último año voy ahorrando para comprar al final si es que... Podría ser un ahorro programado para... Bueno, en fin. Ahora, escuché una cosa claro. Tomás, y bueno, evidentemente tiene muchas ventajas comparativas. Ahora, la gente por ejemplo pregunta, bueno, yo suponiendo por el leasing retiro un auto, voy pagando, el tema del seguro, ¿cómo se maneja todas esas cosas? Como Sudameris Leasing es el dueño del vehículo, todo lo que es la gestión de la compra se encarga a Sudameris Leasing de realizarla. Esa gestión de compra incluye la contratación del seguro, la realización de la habilitación municipal, la inscripción del contrato y la gestión de la cédula verde y la chapa en el registro. Todo lo hacemos nosotros. El cliente sabe que va a retirar el vehículo, retira con la habilitación, con la cobertura del vehículo en cuanto al seguro y a los 20 días va a tener la cédula verde y al primer mes recién paga la cuota con todos estos conceptos y el seguro sí se financia dentro de la cuota. Entonces, todos los costos asociados a la compra de ese vehículo, el cliente se desentiende del trámite y lo paga a través de la cuota de leasing. Es una ventaja que otorga esa facilidad administrativa, por así decirlo, que no se tiene que encargar de nada del cliente. Me quiero quedar ahí porque, además, uno no pasó, repito, salvo a Pedro, que es el hombre de la pala. Está por afuera del rango, claro. Llegaste a la, cuando pudimos llegar a la entrega, llegaste a la entrega, financiaste, financiamos, esto sí, está perfecto, llegamos a la cuota, llegamos, te voy a dar el vehículo, pero tu seguro, y decir, el seguro, ¿cuánto es el seguro? El seguro tiene un valor con respecto al vehículo, ahí es tanto, bueno, listo. Quiero retirar, digamos, el vehículo una vez que conseguir a alguien que me asegure, te falta pagar la escritura y ahí tengo que llevar todos los documentos. O sea, acá es un solo pago por todos esos servicios y de todo, digamos, se encarga a su Ameris Leasing. Sí, en el momento de retirar, ya previamente, ya sabés cuánto va a ser la cuota del seguro, esa es otra cosa, otra particular del leasing, que si se paga todo a través de un mismo pago, todos los conceptos están diferenciados. El cliente sabe cuándo está pagando por la financiación, cuándo está pagando por el seguro. Está desgranado. Exactamente, cuándo está pagando por la habilitación municipal, cuánto por la inscripción del contrato, todos esos conceptos el cliente los puede saber y no es que paga algo y dice no sé qué pago por cada concepto. La transparencia es otra de las particularidades del producto, que el cliente sabe qué está pagando por cada concepto. La renovación de esos documentos, tanto del seguro como la habilitación, corren por cuenta también, o sea, la gestión, digamos siempre. Todo a través de nuestra gestión. O sea, nada de estar ahí a mitad de año formando la fila como todo, no olvidé, ayer tenía que, bueno, eso no va a estar reglaciendo. ¿Hay algún formato para cotizar, para ser cliente, repito, de vuelta, cómo se, un perfil de cliente al respecto de eso, ¿a un mercado específico a cuál está dirigido o es masivo? Es bastante amplio porque justamente financiamos las ventas de todos los concesionarios y todos sus modelos. Obviamente, sí, el mercado objetivo, o sea, el producto apunta tanto a personas físicas como a empresas, empresas que quieren comprar una o que ya disponen de una flota y quieren renovarlo. Para flotas también es un producto, un producto que calza muy bien para la gestión de las flotas y depende mucho del vehículo y el modelo y el valor y la capacidad de pagar el cliente por eso, para los requisitos, pero apunta a todo este público, tanto individuos que quieren comprar un auto y el modelo más barato del concesionario o a grandes empresas que quieren renovar la flota. Es bastante amplio el segmento que apuntamos. Es bastante rápido de eso. Inicio, yo voy a la concesionaria y bueno, quiero este auto, me voy a Sudamerica Leasing y ahí empiezo. ¿Cuánto tiempo me lleva a hacer todo el proceso? El proceso es bastante ágil porque lo diseñamos para que así sea y uno cuando ya presenta la documentación el análisis es en el, para el caso de un individuo es en el mismo día, ya una vez que contamos con toda la documentación se le da la respuesta al aprobado, firma el contrato y retira. Se contrata el seguro en el momento, se hace la habitación, entonces en dos, tres días el cliente puede llegar a tener un leasing aprobado y retirar el vehículo. ¿Y el vehículo que retira es el vehículo del color que quiere o es el que hay de disposición? La particularidad del producto es que el cliente instruye a Sudamerica Leasing, al dador que somos nosotros, a comprar este vehículo determinado, marca, modelo, versión, color y hasta negocia el precio con el concesionario. Nosotros somos una vía de financiación, pero quien elige el vehículo y quien instruye a Sudamerica Leasing a comprarlo es el cliente. Claro, quiero este. No es que yo quiero una camioneta Toto modelo Felipe, me dice, sí, tenemos acá, estas cinco son las que tienen Sudamerica Leasing y una de esas que es la que más o menos el cliente elige, quiero este color, con esta radio, con estas ruedas, absolutamente todo. Exactamente, porque nosotros compramos lo que el cliente quiere adquirir. Ha pedido. Cualquier vehículo querés, yo voy y le compro el concesionario, ese vehículo que elige el cliente, se lo cedo al cliente a través del Leasing. Y es una herramienta más también para el cliente en el sentido de decir, como yo sé que lo va a comprar el Leasing, yo le digo, mira, necesito una ventaja en el precio, necesito que me deje esto, necesito lo otro y va uno pudiendo hacer la transacción normal, como si fuera que uno tiene todo el dinero para comprarlo en ese momento. Exactamente, el concesionario está vendiendo al contado, nosotros pagamos al contado, el cliente es quien se encarga justamente también de obtener el mejor precio, nosotros solamente financiamos, nos encargamos de la gestión obviamente, pero quiero recalcar que somos una herramienta de financiación del vehículo que elija el cliente. La única diferencia entre, bueno, tener el periodo de 3, 4 o 5 años es la cuota final que pagas. Sí, exactamente. Y la cuota final va a cambiar las cuotas mensuales, por así decirlo, porque a mayor cuota final son más chicas las cuotas que vos pagás mes a mes. Claro, es así. Los plazos. Exacto, después es como si fuera una financiación con las ventajas que otorga el producto que al no ser de uno y es un gasto, no es parte de su propiedad, entonces tiene beneficios impositivos, se financia el costo sin IVA, el IVA se financia gratis, son un montón de ventajas que tiene el leasing con respecto a una financiación tradicional. Me quiero quedar ahí pensando en el IRP, que se me está golpeando la cabeza todavía, el de este año, el del año pasado apenas estoy saliendo. Al ser como un gasto, eso de que yo impositivamente puedo comprar un auto cada 3 o 4 años, no sé que había una historia ahí, yo esta cuota mes por mes la puedo deducir de los impuestos. Sí, exactamente. Yo, tío, esto es... No, claro, interesante. Vos te compras un auto y lo financiás 5 años, está remando como loco, ahí resulta que eso que igual es un gasto, o sea, uno lo siente como un gasto y luego no lo puede deducir. No lo puede deducir. ¿Y cómo se maneja el que adquiere vía leasing un vehículo? ¿Hay un permiso, se maneja con permiso durante el tiempo que vaya pagando las cuotas? Sí, el cliente puede solicitar un permiso, a ver, para circular dentro del país, el mismo contrato del leasing lo avala porque el contrato es una escritura pública que se inscribe en el registro junto al título. Ah, ok. eso está... Es una escritura pública. Es una escritura pública que en el registro automotor está el título del vehículo y el contrato del leasing y con el detalle el tomador del cliente. Pero si quiere sacar el auto fuera del país, se hace un empoder por escribano en el cual se autoriza el cliente a circular fuera del país. O sea, no hay ningún inconveniente con eso, porque cualquiera, digamos, que tenga un vehículo o maneje incluso el de la esposa o el del esposo necesita un permiso para salir del país. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, estoy pensando también en mi hermano Carlito y le envío un saludo grande. Que él tiene una pequeña empresa, digamos, hoy. Hace muebles, está viendo si compra un camión, si compra un auto para la familia y está ahí dando vueltas y la pregunta es, bueno, si compro esto para un cuantos años y después al final tengo que salir a vender esto en algún lugar y es un problema, esta es una herramienta para ese tipo de empresa también que le va a permitir estar con una flota renovada todo el tiempo. Absolutamente y para la empresa no solo eso, sino que como está destinando el vehículo a una actividad comercial y va a obtener una utilidad por el uso de ese vehículo, la misma utilidad va pagando la cuota y no se descapitaliza porque no tiene que invertir o desembolsar capital propio al inicio, entonces lo puede usar para capital de trabajo para una empresa tanto pyme o microemprendimiento como una empresa grande el leasing es un producto que viene muy bien para la financiación de este tipo de bienes. El leasing es particular, o sea, de la persona, por ejemplo, porque esta pregunta a la gente, saca el esposo, también puede sacar la esposa y después el hijo también, o sea, dentro de una familia tres o cuatro o cinco personas pueden tener este sistema de adquisición. Totalmente, exacto. Si tenían ingresos o con codeudoría, pero sí, el tomador puede ser cualquier persona física mayor de 21 años. Ah, claro, es como cualquiera que puede comprar un auto en la casa, cualquiera puede tener, digamos, esta herramienta. Ahora, el tipo de análisis es un análisis financiero como uno habitual, hay que presentar una documentación extra, uno tiene que buscar algún papel, digamos, que no está acostumbrado. No, es el mismo análisis crediticio que cualquier financiación, aunque el proceso de análisis es más flexible porque en este caso hay un vehículo como garantía que ya pertenece a la entidad financiera, ya pertenece al dador. Entonces, el análisis en ese sentido es un poco más flexible. Y no hay prenda, digamos, en el caso porque el vehículo es 100% ya de Sudameris Leasing. Exactamente, no existe la prenda. Por último, me estoy entusiasmando, pero perdón, ¿me puede analizar mi crédito? Le estoy apuntando a Tomás que me haga un análisis. ¿Dónde me firmo? El valor de las cuotas depende del precio del vehículo y del periodo que uno elija, no es que por vehículos, camionetas y tractocamiones tiene un monto fijo. No, no, no. De acuerdo al valor del vehículo financiero. La cuota está directamente asociada al valor del vehículo y al plazo, obviamente. Y del día uno, yo sé cuánto me va a costar al final de todo. de todo. O sea, una última la última nos vamos a ir a hacer. Claro, o sea, yo quiero un coche suponente de 15 mil dólares y lo quiero sacar en cinco años. Sí. Esos 15 mil se divide por las cuotas por los cinco años. Obviamente hay que agregarle el tema del seguro, todo, ¿no? Sí, y un interés. Esos 15 mil es el valor contado del vehículo a ese 15 mil. En realidad no es 15 mil porque 15 mil incluye el IVA. Se saca el IVA porque el IVA se financia es el valor sin IVA de la unidad. Sí. Se le carga un interés en el plazo elegido en tres años y también se le resta el porcentaje de la opción de compra. Entonces, por eso hace que la cuota sea más baja que la de un préstamo porque está llevando un porcentaje del 10, 15% al final. Entonces, eso es lo atractivo también, en que uno financia un menor valor y al final si no quiere pagarlo devuelve o si quiere adquirirlo paga y se lo queda. Tomás, te agradecemos mucho la presencia. Yo haría un asado para hacer un montón de otras preguntas. Un montón de otras preguntas pero la información también está en redes sociales que tienen muchísima actividad. ¿Hay números de contacto? ¿Hay contactos permanentes con Sudameris Leasing también? Por supuesto, a través de las sucursales o a través de nuestra página que es www.sudamerisleasing.com.pi o ahí están los datos telefónicos o en las concesionarias mismas. Son las tres vías de contacto. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, Pedro, tenés un consejo para nosotros antes de la pausa. Yo sé que necesitas Felipe vos también. Felipe era el feroz quincho que tiene una buena heladera. Muy bien. Sí, señor. Estás buscando tecnología y además exclusividad para tu hogar. Este video te presenta la opción número uno en el mundo. La línea alta gama Side by Side ofrece tres años de garantía. Hacer que abrir la heladera sea toda una experiencia representa y distribuye Britán Sociedad Anónima. Vamos a ir hablando de cosas en las que todos estamos de acuerdo y cosas que nos encantan. Es que la gente se quedó prendida con esto. La cantidad de mensajes que estoy recibiendo me parece que el lunes estamos en la misma oficina. Y es con teléfono el chico. La tarjeta. Seguro que nos encontramos ahí. Bueno, pero vamos a seguir hablando de cosas, digamos, donde hay consenso y donde hay tranquilidad por parte de todos los que están involucrados en este mundo de la agricultura y la ganadería. La producción. fue puesto hoy en un multitudinario acto, digamos, hizo sus primeras presencias en el Ministro de Agricultura y ayer en un salón abarrotado curaba Rodolfo Fridman. Sí, fue aplaudido por todos los gremios de producción, por todos los gremios de la ganadería, por los productores, fue realmente aclamado. Además, un traspaso, digamos, súper cordial con el Denis Litchi. Sí, mucha onda, había mucho feeling. Un feeling fabuloso, tanto así que, digamos, no se quería que ninguno de los de la oficina conversaban y hablaban. Hay que decir, nos suele darse esto de que todos los gremios afectados, las asociaciones y demás aplaudan tanto la decisión del presidente de la República. se le decían fuerza Rodolfo. Fuerza Rodolfo, claro. Es más, les digo, ni con petas estuvieron tan de acuerdo como estuvieron ahora. Salió hashtag y todo. espectacular. Bueno, vamos a hablar en serio. Todos somos Rolfi. Está con nosotros Alfredo Tauber, que es asesor de la Cámara Futuro Hortícola del Paraguay. No me quiero equivocar. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches. Gracias a ustedes por este espacio. Alfredo, ¿es Tauber o Tuber? Tauber. Lo dije bien, entonces, de entrada. Bueno, ¿cuál es, digamos, la posición del gremio, independientemente al chiste que hacíamos que no teníamos incluir, por supuesto? El chiste me asustó al principio. Quiero aclarar una vez más que nos digan ahora que vienen acá hasta el único que la apoya. O como nos estuve oyendo las noticias durante la tarde. Algo cambió. Alguno no entendió la ironía. Bueno, pero después entendí. Lo cambió, Alfredo, ¿verdad? Digamos, sí es la preocupación muy latente y se agudir y se imagina porque pasan los días. Verdaderamente, para empezar, fue un cambio muy repentino. Nosotros hace, bueno, desde el inicio del gobierno, hace años venimos trabajando desde el sector productivo frutiortícola, específicamente la cámara frutiortícola, acompañando el trabajo interinstitucional y eso nos ha acercado hace años en un trabajo o un intento de trabajo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Así es que ya hace meses desde el inicio de este gobierno semanalmente nos reunimos con el Ministro de Agricultura o con su Viceministro para ir haciéndole seguimiento a los distintos proyectos que tienen que ver con la asistencia del sector agrícola, específicamente en nuestro caso del sector frutiortícola. ¿Cómo venían trabajando en el fuego? ¿Cuál era la sensación de trabajo? Porque, claro, hoy a la salida de Nislich y, digamos, la designación de Rodolfo Frima parece que Nislich era muy severtoni, ¿verdad? Pero había, digamos, como que algunos sectores que decían estábamos recién comenzando a trabajar, como nos estaba costando un poco. En el caso de ustedes, ¿cómo estaba el trabajo? ¿Sienten que fue un golpe de retroceso o aún volver a empezar? Y verdaderamente, como decía, estamos muy preocupados. O sea, y justamente lo que nos preocupa es que sea un retroceso tremendo, porque ciertamente, y como decía, hace años venimos trabajando de cerca con el Ministerio de Agricultura y en gobiernos anteriores no hemos encontrado, no hemos encontrado esta administración de puertas abiertas, empecemos por ahí. Bueno, imagínense, o sea, gobiernos anteriores con ministros, abogados, que después fueron procesados por distintos delitos de malversación de fondos principalmente, y otros netamente y miren, justamente, netamente con un enfoque político, por ejemplo. Político partidario. Sí, estoy hablando de anteriores todavía. Anteriores todavía. Y con este ministro ciertamente tuvimos esa apertura y, como les decía, semanalmente nos estábamos reuniendo con el ministro para hacer los seguimientos de los proyectos. Hay deficiencias en el ministerio, por supuesto, pero así también hay planes multimillonarios con ayuda de préstamo o incluso de cooperación internacional que hacen posible la asistencia al sector agrícola y a un sector y trae acolación al sector nuestro, el sector fruti-hortícola. El sector fruti-hortícola es un sector tan sensible en donde la asistencia desde el Estado es muy necesaria, ¿verdad? Y, bueno, encontramos ciertamente el inicio de un buen trabajo conjunto con el ministro Lich. Felipe, Pedro. Sí, a ver, Alfredo, se dio una, más allá de la ironía, que se llamó al principio, una animidad porque normalmente lo que se da también es que, a ver, sectores como el tuyo tal vez se vean golpeados por cuestiones del clima, el precio les afecta mucho más y uno dice, bueno, reclaman con más asiduidad, se lo ve uno reclamando sus precios, reclamando mejores políticas de Estado, sin embargo, en este caso también vino el reclamo o la preocupación de los grandes sectores que tienen mucha espalda financiera, mucha espalda económica y dice uno, no puede ser que hasta en esto coincidan, raramente, uno suele verse una coincidencia en ese sentido, ¿verdad? Y esos sectores grandes normalmente tienen mucho más, un lenguaje mucho más diplomático, vamos a darle un proceso, vamos a darle un poquito más de tiempo, pero acá, inclusive fue desde antes del nombramiento, nadie puede decir, no sé, a alguien no le iba a gustar el nombramiento porque apenas se presentó la nota, apenas empezó a correr el rumor, salieron ya los comunicados incluso, ¿verdad? Es cierto. ¿Y cómo se da esa coincidencia? ¿Cuál es, digamos, el planteamiento que usted hace por lo menos en este sector de fondo al respecto del cambio? ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que les mueve, digamos? Sí, sobre la manifestación de las diferentes organizaciones en los distintos ámbitos o sectores propiamente de producción agrícola, ciertamente fue espontáneo, fue espontáneo, o sea, a todos nos tomó por sorpresa, como recién decía, veníamos ciertamente iniciando y tomando fuerza en un trabajo interinstitucional con el ministro Litchi y de repente viene este cambio, ¿verdad? Este cambio así, tan repentino, en donde claramente, o sea, como cualquier ciudadano nos damos cuenta que tenía que ver con una cuestión meramente política que le estaban poniendo o le pusieron a una persona que no tiene mayor preparación, ¿verdad? Para una cartera de estado tan, pero tan, pero tan importante, delicada, compleja y que idealmente debe ser manejado por una persona no solo con experiencia, sino que además con cierto conocimiento técnico, estamos preocupadísimos, preocupadísimos también por lo que, claro, se empieza a conocer de los antecedentes de esta persona, ¿verdad? y aparentemente su clara, o que queda claramente evidenciado que no tiene capacidad para manejar esta cartera de estado. También la sorpresa en el cambio y entendiendo otra vez que se debió meramente a una cuestión política, ¿verdad? Esa enorme torpeza, torpeza, digo bien, ¿verdad? En la decisión, ¿verdad? También nos preocupa, mi hijo, bueno, qué tipo de decisiones o cómo hace el presidente para tomar ese tipo de decisiones en un sector tan importante. No, claro. Tan importante. El mensaje que se le envía es justamente en un año tan complicado económicamente. Es como el que dice, me da, le quiero joder a Alineal primero que venga y justo apareció el lichi y terminó. Le agrego un factor de conflictibilidad más a un sector que ya de por sí está complicado por el año difícil que se tiene. Estaba mirando los números, la baja en las importaciones de los productos en crudo, como se dice, y los industrializados. Ahora, vos hablás con distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, los productores de Itapúa que son muy fuertes, ellos no quieren saber nada, ¿no? Son los que hablaron de tractorazos, incluso los de, en la zona de Ciudad del Este también. Ahora, ¿ustedes cómo toman toda esta situación? He llegado al caso. Sí. Porque evidentemente si ya se tomó la decisión y el presidente dice, bueno, que le den tiempo y que respeten la decisión del presidente. Antes que nada y para responder esa pregunta específica, quiero aclarar, como mencionabas recién, y quiero retomar eso nada más y respondo la pregunta, realmente sentimos que en ese favor político que hizo el presidente o en esa decisión política que hizo el presidente con tanta torpeza, al ver las distintas carteras de Estado o ministerios, ¿verdad? ¿Cómo ves que nos deja de lado al sector agrícola, productivo, pulmón productivo del país, ¿verdad? Para decir, bueno, les mando esta persona. Claro. Bueno, o sea, digo, es verdaderamente nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Desde el sector productivo agrícola, nos sentimos tremendamente ofendidos además de muy preocupados. Ahora, sí, ciertamente distintos sectores manifestaron la posibilidad de incluso exigir que se revierta esta decisión, y en este caso, bueno, ya tomar la decisión, el cambio, así de simple, que se revierta el cambio incluso con medidas de fuerza. Desde nuestro sector y más específicamente desde la Cámara Frutio y Hortícola hoy hablaba con los dirigentes, ellos fueron muy claros de que la decisión está tomada, el lunes tendríamos una reunión como todos los lunes en el Ministerio de Agricultura, tendríamos ya una reunión con el nuevo Ministro de Agricultura y a él personalmente le vamos a manifestar todas estas nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones, digo bien, y nuestro seguimiento claro de su trabajo, de su gestión y con el menor indicio de ineficiencia o de mala voluntad o falta de voluntad, verdaderamente vamos a tomar también medidas. Hablo por la Cámara Frutio y Hortícola respecto a estas medidas. Ahora, los demás sectores, no tengo conocimiento cómo estarían avanzando en este pedido de destitución de este Ministro. Estamos, Alfredo, en un rato vamos a continuar con ti, tenemos un contacto telefónico, estamos con Silvio Ferrario que es de la asociación de Brasford del Paraguay. Silvio, ¿cómo estás? Buenas noches, Toto González, te saluda. Buenas noches, Toto, para vos, para tu audiencia y para tus compañeros de piso. Bueno, Silvio, estábamos compartiendo un poco acerca de la designación del Ministro y esta sensación, más que una sensación de expresión de malestar por parte de los gremios. ¿Ustedes, cómo están tomando desde tu agremiación y qué es lo que pudiste conversar tanto a nivel personal como con las personas que rodean el trabajo que hacen día a día? Y la verdad, Toto, que a nosotros nos llena de preocupación por la situación en la que estamos pasando. Este es un año bastante complicado. Ya tuve la oportunidad de hablar contigo en otro momento y les comenté cómo venía el año y de hecho está ocurriendo de la misma manera de lo que habíamos hablado. Y preocupa mucho un cambio en el gabinete porque estaban haciendo cosas y había un proyecto a realizarse con el ministro anterior y hoy se vuelve a fofacero prácticamente. Sobre todo lo que más nos preocupa a nosotros es de que nos está llegado el año. Si bien el ministro anterior tampoco estaba muy allegado pero sí se había construido creo una mesa de confianza y había proyectos que se iban a ejecutar gremialmente pero sí nos preocupa mucho la designación y sobre todo la forma en que fue designado. Silvio, justamente en esa conversación que teníamos hace un par de meses casi al inicio más o menos de este año ya pintaba un panorama difícil y en esa conversación que tenía yo te decía si esto continúa así ojalá que no va a llegar a un punto que los muchachos en un término muy coloquial decían no van a saber qué van a hacer con la carne van a estar perdiendo como locos y uno dice bueno era un momento complicado esperan unos aciertos por parte del gobierno para tratar de paliar esta situación pero ahora tienen ustedes un mensaje claro que es un mensaje que el sector que menos importa a lo mejor sea este y eso es lo que más duele por ahí sentimos impotencia y justamente te puedo testar que sea súper sincero yo estoy en un evento pleno acá en nuestra asociación estamos en nuestra nacional y reunidos entre criadores no nos pasaba ni el TR de repente es la impotencia que tenemos personalmente no soy una persona de prejuzgar así que no puedo juzgar la nueva ministra porque no lo conozco ni sé cómo se va a desempeñar en el ministerio pero sí tengo una impotencia porque no era lo que nosotros necesitábamos en este momento esto genera creo yo a nosotros nos genera mucho más perjuicio que lo que nos puede llegar a construir ahora en adelante Silio buenas noches Felipe Goroso si básicamente hablar un poco de unos comentes el impacto que podría tener esta designación o esta nominación en el momento o en la línea de tiempo que está pasando el mercado ya más que nada de criadores sino que también de la carne se está negociando el tema de la cota con el Mercosur y el acuerdo de la Unión Europea en teoría algunos mercados tratando de volver a abrirse otros están ahí todavía en proceso de abrirse por primera vez y se da un mensaje político muy trascendente muy claro desde el gobierno y uno dice se le va a abrir ya estas cosas o va a quedar todo en agua de borraja totalmente Felipe así mismo para nosotros venía un año difícil y todo estaba encaminado había muy buena relación con el Ministerio de Agricultura de Ganadería como comenté hace un rato pero esto obviamente temiendo que es lo que nos genera la impotencia gente idónea gente capacitada gente técnica con conocimiento para estar en el gabinete hoy nos encontramos en esta situación realmente no solamente genera impotencia sino que disgustarla pero bueno es así es lo que nos toca decir nosotros no vamos a dejar de trabajar nosotros no vamos a dejar de producir nosotros no podemos no nos podemos dar el lujo de cerrar la puerta de nuestra oficina porque nuestra oficina tiene que seguir produciendo o si no la oficina se cae y no nos queda otra realmente nos preocupa mucho pero pero que crees que sería es lo que hay es lo que hay sirvió que tal Pedro Ullari consulta hablando con los productores de otros departamentos de los de la producción de Itapúa y de Alto Paraná por ejemplo ellos tienen una postura bastante bien concreta en el sentido que dijeron estamos en pie de guerra no descartan incluso el tacto brazo y todo lo que quisiera saber cuál es la postura de ustedes con respecto a esto van a dejar que se desarrolle porque le estaba preguntando también le pregunté a los de la cámara de frutos y hortícolas y hoy el presidente dijo bueno por qué no le dan tiempo y por favor respeten la decisión del presidente yo quiero saber si ustedes por un lado le van a dar tiempo por otro lado van a respetar la decisión del presidente pero antes que nada buenas noches buenas noches como como paraguayo y como productor y como trabajador y como le queda a mi país qué tiempo nos queda a nosotros nosotros tenemos un año prácticamente perdido teníamos el apoyo del ministerio que estaban en parte de nuestro lado y había proyectos que se podían seguir desarrollando a nivel ministerial obviamente hoy volvemos a focacero con un año muy complicado para el productor qué tiempo nosotros tenemos la postura nuestra es rotunda la postura nuestra de la desactivación para hoy aquí ahora obviamente rechazamos este nombramiento y no estamos de acuerdo de hecho en el comunicado que hemos sacado nosotros le solicitamos al presidente de la república que le vea esta decisión y pedimos es precientemente de que vuelva a replantear eso pero lastimosamente este año qué tiempo le podemos dar para nosotros este es un año muy complicado Silvio gracias por el tiempo muy amable sabemos que estás en una reunión ahí por supuesto así que agradecemos este tiempo que nos brindaste no por favor a toda tu audiencia y a todos tus compañeros piso muchas gracias por el espacio un abrazo grande Silvio Ferrer conversando con nosotros de la asociación de Bradford criadores Bradford del Paraguay vamos a hacer una pausa Pedro tenés un consejo para nosotros si mi idea hace la vida más fácil a millones de hogares mi idea el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo ofrece tres años de garantía con sus lavarropas lavarsecarropas secarropas y más de 70 productos de su línea de alta innovación mi idea número uno en el mundo representa y distribuye Britán Sociedad Anónima llegó la nueva pizza rellena de esbarro una pizza que te rellena de donde la mires rellena de pollo marinado locura adicional queso catupiry lujurioso queso mozzarella y dije que tiene queso parmesano también no no todavía bueno sí tiene sí choclo cebolla morada diversión asegurada orégano sésamo y la explosión de sabor con perejil una pizza que está y te deja verdaderamente relleno esbarro la pizza que no te esperabas hacemos la pausa y ya hablamos bueno estamos de vuelta Alfredo les decía yo a los decíamos acá en ronda y era un poco lo que decía Felipe un poco lo que decía Pedro la industria de la carne sufre digamos cuando la cuestión es institucional y hay un problema aún así con toda la tecnología que tiene entonces no nos imaginamos el sector fruto y hortícola que tiene que andar rogando por invernadero que tiene que andar rogando por asistencia con pocos extensionistas digamos trabajando en el en el campo este tipo de impacto desde la noche para la mañana y a ustedes les liquían el momento así mismo como decía al principio es un sector muy sensible además nuestros productos son productos que no pueden ser que no pueden ser guardados por mucho tiempo pero toqueados exactamente y que históricamente y hasta hoy necesitamos de la asistencia técnica y ese liderazgo institucional en nuestro sector necesitamos porque no solamente está la etapa de producción sino que además luego una etapa muy compleja también para nosotros que es el de la comercialización Alfredo a ver ¿tienes algún imagino que sí verdad pero un mapeo de cantidad asociada de ustedes volumen que mueren digamos en el año más o menos de plata es muy difícil verdad para mí la cámara fruto y hortícola en sí son cerca de 5 mil asociados organizados en distintos comités de producción en distintos departamentos principalmente el de la cámara en Alto Paraná Caguazú Central Paraguay y Itapúa ahí también los mayores digamos concentración de la cámara fruto y hortícola pero así también existen diversas otras instituciones un gremio dentro de varios así mismo y resalto lo siguiente también la cámara forma parte de la unión de productores fruto y hortícolas del Paraguay que asocia o englutina a otros más a otras organizaciones más también vale la pena aclarar no es una cuestión personal es más lo que nosotros podamos conocer o personalmente lo que pueda conocer del nuevo ministro es solo lo que se conoce públicamente entonces ¿qué es lo que queremos decir? que el repudio vamos a decir ¿verdad? ante un nombramiento así se da porque nos sentimos totalmente menospreciados como sector desde el Estado cuando el Estado debería fijarse que es un sector tan importante y poner lógicamente una persona con suficiente capacidad entonces nos sentimos menospreciados y claro sea esta persona o sea cualquier otra persona sin la capacidad suficiente vamos a manifestarnos vamos a manifestarnos yo me quiero hacer cargo de una de una situación y yo no le voy a pedir al Alfredo que me lo diga pues nadie va a querer que haga lo mejor como mal educado ya a mí a esta altura ya ¿verdad? la gente dice ¿qué es lo que tanto alguno contra Freedman y demás? yo les puedo asegurar que si yo hay nombre de tres políticos Beto Velar Juan Carlos te estoy tirando cualquiera ¿verdad? o Antonio Barrios incluso siendo médico y decía va a ser nuevo ministro de agricultura hubiera tenido cierto repudio o a lo mejor cierto malestar pero no no un desprecio porque a esta altura no queremos esto que nos requita que no queremos este paquete que nos requite ¿por qué? porque estamos hablando de que lo único públicamente que se conoce de este señor que hoy es ministro además la situación en el Senado medio extraña que tiene es una vida farandulera ¿sabes? yo te decía algo una vida mediática ¿vos sabes? que su padre cada mes sale y lo manda al demonio es topo que te tengo que decir ahora porque ya no tenemos que ir vos sabes ayer estaba diciendo por ejemplo es una cuestión de imagen el problema es una cuestión de imagen porque yo recuerdo también a Gattini que era un técnico que tenía masterado etcétera y digamos que muchos no lo recuerdan muy bien y era un técnico ¿me entiendes? claro y entonces el problema de este de Rodolfo es su imagen aparte de una persona que nunca habló del tema claro como decía sea esta persona o sea cualquier otra persona sin la capacidad suficiente nosotros lo vamos a rechazar porque claramente conocemos nuestro sector y conocemos de nuestras necesidades respecto a a ese trabajo interinstitucional con el sector público o sea necesitamos de personas capaces necesitamos de personas claramente comprometidas y nos confunde esta torpe decisión desde la presidencia porque nos da un mensaje verdaderamente preocupante un mensaje preocupante Alfredo gracias por te acompañamos en tu dolor muchas gracias por venir con nosotros en este programa bueno vamos a hacer una pausa y ya volvemos dale bueno queremos compartir con ustedes desde el yo más profundo al tú más profundo que nos vamos y nos vamos a encontrar el lunes hasta que pase bien chau que le vaya bien chau 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 Gracias por ver el video.